Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada, sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacareras Un bailar de chacareras bajo ese cielo estrellado Donde comunan los bombos con los vientos y el sanchayó Al dormir bajo la noche sobre la espuma del río En la sala de un ocho pa' no morirse de frío Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado Aplausos Despierta allá mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Y que toda esta distancia se me ahonda en un corazón Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Allá se durmió tu amor juntito al río Qué pena escuchar tu adiós bajo el rocío Desnuda quedó la flor, maldita mi suerte Marchito mi corazón por no tenerte Qué luna verás brillar por tu ventana Tan solo de imaginar me parte el alma Mañana será tal vez mi tiempo de amarte Un siglo te esperaré sin olvidarte Quién sabe quién andará paseando tu sombra Pregunta mi soledad cuando te nombra No sé qué será el rencor de no hacerte mía Yo siempre le pido a Dios que te bendiga Que tengas a quien querer y quien te quiera Ya sabes aquí estaré la vida entera Mañana será tal vez mi tiempo de amarte Un siglo te esperaré sin olvidarte No soy más aquel, no mientas más El amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Fue lo que vivimos ayer Tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se acabó El fuego de la pasión Es poco lo que quedó Solo cenizas Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Tras la noche gris alumbra el sol Y un remedio hay para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? Quien te quiera bien encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿O será tal vez mucho mejor Que haya sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá ¿Quién de los dos quiso más? ¿O si podrás olvidar tanto cariño? Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida La alegría ya se acerca Carnaval va a llegar Toquen fuerte, musiquero Tengo muchas ganas de bailar Violinistas angiagueños Hagan llorar su violín Me dan ganas de mancharme Llegar hasta el pago de Maylín Que lindo es amanecerse Cantando junto al fogón Con plitas amanecidas Que brotan de adentro el corazón Venga la rueda paisano La fiesta va a comenzar Mi guitarra está rayando La llamadora del carnaval ¡Una más! Santiago, nostalgioso Vidalero y soñador Con el tum-tum de la caja Grita sus penas llenas de amor Juguetona de mi pago Que alegre la vi bailar El bombola va rompeando Esta vez pa'l lado del minalar Allá por febrero, marzo Carnaval suele ser Paisano se va del pago Seguro que al año de volver Llamadora te nombraron Allá por Isla Corral Chacarera santiagueña Nacida en medio de los años Y llegamos al final del último Almas de mi pago Totalmente agradecidos de ustedes Ahí que están del otro lado Acompañándonos como cada programa Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y acuérdense que vamos a tener un especial Para cerrar este año 2023 Hoy recordando en el último programa La memoria de un gran amigo de la casa Como lo ha sido el querido Martín Paz Queridos amigos No me queda más que desearles para mañana Una feliz y hermosa Navidad en familia Y ojalá que el próximo año Nos encontremos aquí En la pantalla de Argentinísima Satellital Junto a este gran programa que hacemos Que es Almas de mi pago Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo Almas de mi pago Una manera distinta de ver folclore Almas de mi pago Almas de mi pago